Gobernante ha puesto su cabeza a prueba, entonces para nosotros en el Congreso Ciudadano pensamos que para trabajar y desarrollar la participación ciudadana es necesario un muy buen proyecto, un proyecto profesional. Tenemos un proyecto que acompaña a esta consulta que es un nuevo reglamento de participación ciudadana donde está diseñado todas las, no todas, muchas de las instrumentos, de las herramientas que necesitamos los ciudadanos para hacer rendir cuentas a nuestros gobernantes. Está la revocación de mandato, está la iniciativa popular, está la consulta ciudadana y está propuesta una asamblea ciudadana vinculatoria, o sea que le exija a su cabildo, a su presidente municipal, la rendición de cuentas. Y bueno, esa es la puerta de la corona porque ya lo vivimos, ya tuvimos un ejercicio de presupuesto participativo que fue muy exitoso, tan exitoso que aumentó la recaudación fiscal del predial ahí en Tlajomulco. Y es por eso que el Congreso acepta, acepta pero además acepta con muchísimo entusiasmo y con muchísimo gusto acompañar esta consulta. Esta consulta en donde vamos los ciudadanos a cuidar este derecho a decidir. Y como les digo, se necesita un buen proyecto, ahí está el proyecto, se necesita la ciudadanía, ahí está la posibilidad de que la ciudadanía ejerza sus derechos, pero sobre todo también, y quiero decirlo ahora en público, se necesita la voluntad política del gobernante. Porque nosotros podemos estar muy entusiasmados, queremos ejercer nuestro derecho de escoger a nuestro gobierno, lo hicimos según el voto, queremos decirle si sí o no lo aprobamos, pero si no hay voluntad política del gobernante, en este caso de Alfaro, pues no habría este ejercicio ciudadano. Y como quiero también pensar que no nos enteremos únicamente si van o no aprobar a Alfaro. Yo creo que hay que ver la trascendencia que tiene en nuestra frágil y débil democracia. Si se logra este ejercicio el domingo en Tlajomulco, los ciudadanos podemos ya empezar a demandarlo en otras partes. Y como va a quedar ya reglamentado, aunque Alfaro esté o no esté, ya los ciudadanos, por lo menos los tlajomulquenses, tendrán la posibilidad de ejercer este derecho. Así que estoy muy contento, estoy muy contento en el debate, estoy muy contento aquí con todos ustedes y yo creo que los invitamos a todos a que nos acompañen ese día en que vamos a hacer historia, historia de la democracia en México. Muchas gracias. Pues por supuesto que es una extraordinaria explicación de lo que vamos a hacer. Y bueno, pues está el micrófono. ¿Quién le empieza? ¿Ricardo? Bueno, yo le voy a poner un poquito de salsita al asunto. Evidentemente creo que es un ejercicio muy plausible porque, como decía Enrique, cuando se lanza, bueno, pues no hay el día de hoy otro gobernante, al menos en Jalisco, que esté dispuesto a someterse a un ejercicio parecido. Creo que cada gobernante y cada puesto de elección popular debería de consultar a la ciudadanía justo a la mitad de su mandato si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal y, en todo caso, si se regresa o se baja. Creo que, sin embargo, este aspecto que, a pesar de que es muy plausible, este ejercicio, perdón, a pesar de que es muy plausible, tiene un par de defectos que no creo que se puedan dejar de señalar. El primero es el tiempo. Yo creo que Enrique Alfaro está cometiendo un error al hacerlo ahora y no haberlo hecho antes, justo cuando se cumplió un mes y medio, un año y medio, perdón, de su mandato, porque en este momento ya estamos todos en la lógica de las calenturas electorales. Y en este momento lo que ha sido acusado Alfaro es de utilizar más bien una especie de legitimación ciudadana como una estrategia de campaña. Y lo que me parece más delicado de este asunto es que salga lo que salga en este ejercicio, que seguramente resultará aprobado porque, me consta, he ido a Tlajomulco y creo que ha hecho un buen gobierno Enrique Alfaro y, bueno, mañana lo voy a demostrar con la entrega de Adolf Horn. Salga lo que salga, no lo va a cumplir. Lo que el ciudadano te va a decir es, hiciste un buen gobierno, quédate. Y, sin embargo, tú te vas a ir, si bien nos va en enero o en febrero del próximo año, porque es un hecho que vas a buscar la candidatura a la gobernatura. Ya sea por el PRD, que no se descarta, o por una alianza de izquierda compuesta por Convergencia y con el PT. Yo lo único que criticaría sería eso, el tiempo y, más que la forma, porque yo no le entro al asunto del derecho de si es legal o no es legal, que si está reglamentado o no está reglamentado, creo que lo importante hubiera sido haberlo hecho para cumplir, como lo prometiste en tu campaña, haberlo hecho a la mitad del mandato para que no te expusieras a lo que estás exponiendo ahora, que es a que se te critique porque no se va a cumplir la decisión de la ciudadanía, que es que te quedes, en todo caso, al frente del gobierno. Claro. Digo, a reserva de la Constitución, contestando así dos cosas muy concretas. Entonces, el tiempo y el espíritu que puede tener un ejercicio de esto es como una forma de hacer campaña. Inclusive, hay quien ha dicho que es así como actos anticipados de campaña. La verdad es que en esa parte, el utilizar un tema así para demostrar en lo que crees y lo que haces, me parece que si eso es hacer campaña, pues sí lo voy a hacer. Es decir, yo me comprometí en la campaña cuando fui candidato a presidente municipal a que si yo era presidente me iba a someter a un ejercicio de esta naturaleza. Lo hicieron también, yo tengo ahí los documentos, las notas de periódico, inclusive algunos fueron hasta con notario público. Lo hicieron también los demás presidentes municipales en funciones. También dijeron que era un asunto que iban a hacer. Lo prometieron, lo dijeron, lo usaron como bandera política y ninguno lo va a hacer. Entonces, el hecho de que tú asumas este asunto que fue tu compromiso de campaña y que en su momento se convierte en un ejercicio también, en una herramienta para tú exponerle a la gente y decir, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo creo. Por supuesto, si yo tengo otra oportunidad en el gobierno, haré lo mismo, sea cual sea esta oportunidad. Pues sí, entiendo que esa es una forma de, en su momento, de hacer campaña, pero en un buen sentido. Es decir, yo sí creo que el trabajar bien y cumplir las promesas, pues es una forma de hacer campaña de forma correcta. Es decir, es tu carta de presentación y es, de alguna forma, como decir, si la obra, lo que decías, mañana entregamos a Adolf Horn, Adolf Horn es un acto de campaña, pues sí, porque estás demostrando que estás cumpliendo, que estás haciendo cosas y que estás caminando. Y lo otro, aunque sí entiendo el tema, es decir, claro que es un asunto que se presta al debate. Y lo otro, sobre los si me quedo o no. No, la pregunta en la boleta, la boleta lo que dice, la boleta que van a tener los ciudadanos, sobre la que van a votar, dice, ¿apruebas o no el desempeño de tu presidente municipal? La boleta no pregunta si quieren que me quede o no me quede, más bien el si me voy o me quedo es una consecuencia de la evaluación que se va a hacer. Es decir, yo nunca le ofrecía a los ciudadanos de Tlajumulco, como sí pasó con otros gobernantes, que les dijeron a la gente en campaña, si yo soy presidente municipal me voy a quedar a los tres años. No, jamás lo dije, porque evidentemente la gente en Tlajumulco sabe y conoce que yo tengo la intención y que tengo las ganas y que tengo el interés de ser candidato a gobernador. La pregunta no es si me quedo o me voy, la pregunta es si me apruebas o si me desapruebas. La consecuencia será, me quedo o me voy. Y por supuesto también yo he dicho que si la gente mayoritariamente dijera que me vaya, más bien que si dijera que no apruebo y yo me voy de presidente municipal, también de una vez digo que renuncio públicamente a cualquier aspiración política en el futuro. Es decir, si no puedo ser presidente municipal, ¿cómo quiero ser gobernador? Entonces me parece que hay también, Ricardo, aun cuando entiendo los argumentos, una parte que es muy importante en este asunto y que yo pondría aquí en la mesa para que Pablo, Frank, Jesús pudieran darnos su opinión, que es, hay una motivación detrás de todo este asunto que tiene que ver con un concepto que para mí es fundamental en la política y que se ha ido perdiendo, que significa que para mí es tener vergüenza. Creo que en la política hace falta vergüenza profesional y vergüenza política. Creo que este es un acto de vergüenza, en el buen sentido del término, y creo que es uno de los temas que están a debate y a discusión y que están en el centro del argumento del concepto de ratificación de mandato. No sé quién le quiere entrar. Bueno, muy buenas tardes a todos, encantado de estar en el ITESO. Yo también estudio en el ITESO, como Enrique Alfaro también, y como muchos de los que están aquí. Yo creo que este ejercicio de la posibilidad de poder evaluar la gestión de Enrique Alfaro es un ejercicio importante, sobre todo en el contexto en el que vivimos, donde la reforma política en el Congreso de la Unión no pasó. Y no pasó por una sola razón, porque los partidos políticos no querían perder el monopolio de las candidaturas a nivel nacional, tan sencillo como eso. Al tratar de no perder el control, pues la situación de la ratificación, de la reelección, de las candidaturas ciudadanas para la elección del 2012, pues simple y sencillamente no se dio. Los partidos políticos no quisieron soltar el control. Y aunque es un ejercicio que con todo respeto legalmente no tiene ninguna situación de fondo, pero sí la tiene en tomar en cuenta el ciudadano, y para mí eso es muy importante. El hecho de que yo puedo decir si Enrique Alfaro ha hecho un buen o ha hecho un mal gobierno, me parece un ejercicio muy interesante, que adicionalmente corre muchos riesgos, porque yo creo que para nadie es desconocido que Enrique Alfaro ha pisado los callos de pues algunos universitarios de la tienda de enfrente de la élite eso, que probablemente le vayan a hacer un movimiento el próximo domingo para tratarle de aguarle la fiesta al señor Alfaro. Entonces creo que por demás si es una situación legal, si es avalada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana o no, que evidentemente no lo será, pero creo que es un ejercicio interesante. En esta situación que menciona Ricardo de si es un tema electoral de Enrique, bueno, pues yo creo que puede ser, pero hay que valorarlo, está bien, cada quien hace su chamba para donde quiera lograrlo. Y finalmente, yo solamente traería a colación que así como en los 25 capítulos de Rocky o de todas estas películas que vimos en la parte 1 o 2, en lo que nos quedamos la vez pasada, Ricardo, Frank, no me dejarán mentir, fue la última pregunta acerca del ofrecimiento que había del PRI para invitar a Enrique Alfaro como candidato al Senado y con eso poderlo hacer a un lado de la competencia. Entonces, ahí nos quedamos, ahí nos quedamos el que fue el final del capítulo 1, entonces yo no quisiera que entonces lo perdiéramos y lo pudiéramos tocar más adelante ya que Enrique abrió la puerta y que pudiéramos tocar cualquier otro tema. Muchas gracias. Claro, después de preguntarle a Jesús y a Frank su opinión sobre el tema de revocación, ¿quién le inicia? Alcanza el... Con ese micrófono se escucha bien. ¿Siente ya para dejar este o no? Ok, a ver, ¿a los que están grabando? ¿Sí? ¿No se necesita este? ¿No? Gracias. Ok, yo tampoco lo necesito. A ver, pues buenas tardes. Prácticamente, entre Margarita, Ricardo y Pablo, obviamente el propio Enrique ya expusieron, me parece de manera clara, ¿cuáles serían las motivaciones y alcances del ejercicio? Es decir, los puntos que yo ya traía ya no sirven para un carajo, entonces yo me voy. Pero sí recupero de todo lo dicho y refuerzo dos cosas. Uno, que el gobierno de Tlajomulco está encadenando acciones que me parece que sí tienden, no sólo de forma demagógica, sino en los hechos, a fortalecer la participación ciudadana. El primer ejercicio que hicieron, y que también fue muy exitoso, fue la construcción de los presupuestos participativos. Y eso es de veras una de las cosas que creo que son una suerte de faro que el resto de gobiernos tendrían que seguir. Implica destinar de la herramienta más importante que tiene un gobierno, que es el dinero, el presupuesto, un porcentaje para que sean los propios ciudadanos quienes decidan en dónde y cómo se tienen que gastar en su comunidad. Entonces, a este aspecto que ya nos estaba, de alguna manera, demostrando el tipo de gobierno que se está realizando en Tlajomulco, viene ahora entonces esta iniciativa de evaluar la gestión de gobierno. Nuevamente, sobre el carril, de fortalecer la participación ciudadana. El otro aspecto que subrayo, que tanto Margarita, como Ricardo, como Pablo ya dijeron, es, me parece que el vacío legal en el que se va a insertar el ejercicio, y qué es lo que ha dado pie a que muchos de antemano, y sin siquiera ver los alcances, ya lo hayan descalificado, ya lo hayan descalificado ya de un plumazo, que no le han dado ni siquiera la posibilidad a la gente misma de poder decir qué es lo que piensan de ese gobierno, exhibe, ahora sí que las pésimas costuras en las que está abrigada nuestra democracia. La democracia mexicana es chata, es una democracia que ha sido, en su corta existencia, una democracia muy electoral, es una democracia baja en participación, no se diga una democracia a la que le faltan brazos, le faltan piernas, y ese tipo de brazos y piernas no son otra cosa que estas herramientas que contemplan las democracias modernas en los derechos políticos de última generación. Así como existe la ratificación de un mandato, existen otro tipo de figuras que ya están, pero tampoco se ejercen. Pero bueno, esos son los dos puntos a subrayar. Metería un tercero en este mismo, una suerte de, ¿cómo dirías, Greg? No me llaman la atención, me la incendia, ver cómo se está dando este ejercicio en un marco de una crisis social política,